Para tener más detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que sigue pasando y las repercusiones que impactan y mucho al pueblo uruguayo, estamos con William Dailuto, él es periodista corresponsal de Canal 10 de Rocha. A él el fiscal le dijo que nunca había visto algo así. ¿Es así, William? ¿Cómo te va Pablo Mecina del equipo de Esloto? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Sí, así es. Nosotros estuvimos ayer justamente realizando una entrevista con el fiscal de corte que estuvo de visita justamente acá en el departamento de Rocha y, bueno, su exclamación, por decirlo de alguna forma, fue esa. El dinero, la máxima suma de dinero vivo incautado en Uruguay ha sido justamente el que se le ha encontrado a Balcedo aquí en nuestro país. El dinero estaba distribuido en distintos cofres y en distintos lugares, tanto en Punta del Este como también allí en Montevideo mismo, ¿no? Se descubrió estos cofres gracias a una anotación que había dejado en un simple papel, allí en el Gran Chaparral, donde, bueno, los investigadores pudieron dar exactamente dónde estaba cada uno de estos cofres, a pesar de que en ese papel, en el manuscrito de Balcedo, habían cofres que se quedaban como vacíos, ¿no? Porque aquí se detallaban los números de cofres y dónde estaban y, sin embargo, cuando las autoridades fueron, se me dieron la sorpresa de que había dinero. Así que había más dinero de que creo que Balcedo mismo sabía. ¿Cuánto es más o menos la suma se calculó? Porque, a ver, hay diferentes datos por ahí. ¿Para qué Carlos quiere sumar algo? Sí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo idea de que, o estamos recibiendo información de que esta tarde se realizaron nuevos procedimientos. Hay una empresa ahí en Punta del Este, Santos Dumont, en el edificio Santos Dumont, ¿puede ser? Sí, hay un edificio, sí, sí. Me dicen que se realizó ahí un operativo con personal de la policía uruguaya y también con personal de Interpol. Sí, nosotros, como decíamos, estuvimos realizando esta entrevista ayer con el fiscal y en aquel momento algunos de los aspectos de este tema que se resaltaban. Que aún que Argentina no se había pedido la extradición, que se estaba así colaborando con la justicia argentina, había un intercambio de datos y en base a eso se estaba avanzando en distintos hechos que iban a estar ocurriendo en las próximas horas. Lo último que nosotros sabemos es que esa cifra, en principio, eran de 3 millones al mediodía de ayer y al terminar la jornada estamos hablando, con lo encontrado en Montevideo, de más de 7 millones de dólares. Más de 7 entre estos dos lugares, ¿no? Entre Montevideo. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de una cifra que, un poco, en forma jocosa, el fiscal lo decía, ¿no? Es decir, que en algún momento se pensó hasta empezar el dinero porque era bastante tedioso contarlo. Claro, claro, claro. Porque nunca acá en Uruguay se había visto tanto dinero junto de esta forma, de algo que, bueno, que se le ha incautado. Que habían algunos hechos, por ejemplo, lo más próximo a esto eran 8 millones de euros, pero en transacciones. No dinero en efectivo. Dinero en efectivo es la primera vez en Uruguay con esta suma, ¿no? Ahora, qué complejo lo que ocurrió, porque es un montón de dinero en efectivo que se supone pudo haber sido trasladado desde acá de Argentina. Quizás ingresó sin ningún tipo de control. Estamos hablando de una cantidad de vehículos enormes. Hasta de un zoológico había privado en un lugar. Es decir, todas cosas ilegales y con un control muy laxo, ¿no? Esto debe generar también algún tipo de revisión hacia adentro de las autoridades para saber cómo puede ser que semejante cantidad de dinero y además operaciones, que vos decís, registradas, ¿no? Han tenido movimientos de tanta plata. La verdad que llama la atención que haya podido ser con tanta facilidad, ¿no? Sí. Debemos recordar que ya desde hace un tiempo atrás, con lo que ha sido toda la movida ahí en Argentina por el tema de movimientos de dinero. Sí, claro. Y que en algún momento se denunció que se usaba una avioneta para venir a Uruguay, que no había controles. Bueno, ustedes mejor que nosotros saben esa historia. Y, bueno, allí hubo un pequeño sacudón a nivel de autoridades de Uruguay. Esto, hoy, es un cachetazo. Es decir, bueno, es lo que ustedes están diciendo. Claro. ¿Cómo es posible que entrara esa cantidad de dinero y no hubiese control cuando acá para un uruguayo hacer una transacción bancaria... Exacto. Usted no tiene ni idea... Un montón de controles. ...de trámites que tienes que hacer para hacer... Pero por ínfima cantidad de dinero no podemos ni comparar con este movimiento de dinero. Y, sin embargo, ya digo, para los uruguayos se les dificulta que hacen una transacción bancaria. Uno tiene que dar explicaciones. Si va a comprar una propiedad, tiene que dar cuenta de dónde sacó el dinero para comprar tal o cual cosa. Cómo compró y de qué manera este hombre semejante propiedad, ¿no? Porque realmente sí que es ostentosa y bien de un magnate, ¿no? Y mirá que ahí en Uruguay, en algunas zonas de Punta del Este, por ejemplo, y otros lugares, hay gente de muchísimo dinero que también tiene propiedades. Pero esto es llamativo, ¿eh? Sí, sí. Además, ser tan ostentoso en el lugar donde quede... Esto, en el entorno, ahí en la zona, a todo el mundo le llamaba la atención. Pero, bueno, hasta que no salió a luz y de lo que está ocurriendo y todavía lo que falta, esto, por supuesto, impacta. Pero impacta más al igual uruguayo. Nosotros vemos, por ejemplo, acá estamos en la zona bañal y estamos junto al mar, hay muchos argentinos, y los compatriotas de ustedes se vienen acá a desconectar. No hablan del tema. Pero sí, el uruguayo es el tema del uruguayo. Porque no estamos acostumbrados a esto y nos parecía que estas cosas ocurrían o que estaban ocurriendo así en Argentina. Lejos, claro, bueno, otro lado. Ahí lo veíamos por televisión. Claro, claro. Pero ahora te volvió en la cara. William, con respecto a la extradición, hiciste mención hace un rato, porque, a ver, la justicia uruguaya tiene que investigar también qué es lo que pasa, el origen del dinero, qué es la complicidad que pudo haber a nivel local para que todo esto se genere, autos, propiedades. ¿Esto puede hacer demorar mucho tiempo la extradición de Balcedo aquí en la República Argentina? Según el fiscal, estaban esperando que Argentina lo pidiera. ¿Todavía no hay pedido? No hay pedido oficial lo que nos dijo así el fiscal. Han pasado unas cuantas horas, pero se estaba esperando de un momento a otro que se concretara porque, bueno, ya los contactos con el Poder Judicial de Argentina son fluidos y sí lo que nos adelantó, lo que les dije anteriormente, que se está intercambiando datos con las autoridades argentinas y esos datos están llevando a profundizar la investigación aquí en Uruguay. Hace, ya digo, cuestión de algunas horas atrás, lo que se decía anteriormente, que hay un procedimiento que se ha estado haciendo, que se está esperando a ver cuáles son los resultados para que trasciendan a nivel público. Creemos nosotros que consecuencia de ese intercambio de información con Argentina, ¿no? Se sabe, Balcedo, ¿tenía negocios allí en Uruguay? Es decir, a ver, está el tema de la radio, ¿no? ¿Y tenía algunos otros negocios registrados o algún tipo de actividad laboral allí en Uruguay? Nosotros acá a nivel periodístico no podemos confirmar eso. Sabemos, sí que trascendió el tema del medio de comunicación, que no sabemos si es un tema de amistad o, bueno, el porqué, o propietario. Es parte de lo que también se está investigando porque, bueno, no sé si usted trascendió lo que fue acá el quiebre de una importante casa bancaria en Uruguay, donde ahora también se le puede estar relacionando a Balcedo con el propietario de esa casa bancaria, de esa casa cambiaria, perdón, que hoy día está preso en una cárcel acá en Uruguay. Y, bueno, estaban buscando a ver qué relacionamiento podía haber con estas personas. Pero por ahora, que se esté investigando, no podemos confirmar nada al respecto. Bueno, no se descarta entonces que pueda haber más allanamientos y más búsqueda, ¿no?, de dinero y, por qué no, quizás alguna otra detención, ¿no? Sí, 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 esto está en pleno proceso y, como usted lo indicaba, en el tema de los vehículos, bueno, también va a tener una investigación aparte, porque, bueno, acá hay, a nivel político, por ejemplo, ya hay actores que, bueno, han afirmado de que esto está puesto al descubierto que Uruguay ha hilado de dinero. Bien. William Dailuto, periodista corresponsal de Canal 10 en Rocha, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio 10. Que tengas buenas tardes. Igualmente para ustedes, ha sido un gusto.